Les quiero mostrar esta propiedad que estoy vendiendo que tiene una hectárea y media. Esta propiedad es sencillamente el lugar ideal para aquella persona, aquella familia que busca dónde vivir tranquilos, dónde cultivar sus alimentos y pasar muy buenos momentos con la familia. ¿Qué le brinda acá? Le brinda primero que todo una casa sencilla, humilde, de campo, que tiene tres habitaciones, su cocina, su sala, su comedor, su baño. También, ¿qué le ofrece? Dos potreros, dos cuadras para que usted pueda tener sus ganados. Le ofrece un pozo para que usted tenga sus pescados. También le ofrece un área donde ustedes pueden cultivar sus alimentos, su yuca, su plátano, su huerta casera y demás. Escuchen muy bien la ubicación. Está aproximadamente a unas dos o tres horas de Bogotá. Está aproximadamente a una hora de la ciudad de Tunja. Esta propiedad de la hectárea y media hace parte de la jurisdicción del municipio de Tibaná. Para ustedes llegar a esta propiedad, ustedes cogen la vía que sale de Tibaná hacia Chinavita. Exactamente está aquí posicionada en la vereda Kichatoque. Si entra carro, sí, claro, entra carro hasta el bordo de la propiedad. Ahí inclusive también pasa servicio público. Vuelvo y lo digo, y como dije al principio del video, este es un lugar bonito para que ustedes puedan vivir con la familia, cultivar sus alimentos, tener su vaquita, tener su caballo y demás. ¿Cuánto vale? Vale 220 millones de pesos. Se les entrega con escritura pública. Las personas que estén interesadas en esta propiedad, me contactan vía WhatsApp. Me dicen, Carlos, regáleme la información de la finca de Tibaná. Compartan el video, dejen el buen comentario, el buen me gusta. Suscríbanse, sigan esta página, este canal para que vean muchas más fincas que se venden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!